Volkswagen Sedan 1976 Si eres amante de los clásicos, no puedes perderte la oportunidad de conocer este Volkswagen Sedan 1976 color naranja con detalles en cromo. Sus rines son de 15 pulgadas, hechos de acero que te brindarán estabilidad a donde quieras llegar. Este Sedan se distingue por tener todos sus detalles originales, tanto exterior como interior, convirtiéndolo en un verdadero clásico. Su volante muestra el emblema clásico de Volkswagen y sus asientos en tela son para 5 pasajeros. Cuenta con tan solo 144.898 kilómetros y en su cajuela encuentras una llanta de refacción y herramienta. Visita www.todoensubastas.com.mx para mayor información. Todo en Subastas, el lugar de las oportunidades.